muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de oxygen not included y hoy vamos a seguir con la construcción de la base en este caso habíamos empezado con el tema de las habitaciones vamos a terminar de poner el resto de los muebles este caso los catres vamos a tener que correr toda esta fila pero vamos a ir corriendo lo de a uno para que ninguno se quede sin su camino su cama bueno mientras seguimos hacia arriba en este caso creo que aquí llegamos a un techo vamos a tener que movernos hacia el costado porque toda esta zona vamos a evitar picarla para que todos estos gérmenes con limón limón monía no sé y junten con la realidad no afecten a nuestros duplicantes vamos a ponerle algo de investigación ya que también han terminado lo que sí me gustaría buscar ahora era nuestro palo de bombero para que puedan moverse por la base en forma más eficiente y rápida vamos a terminar la escalera aquí a una cosa que nos hemos olvidado de construir porque lo hemos deconstruido es nuestro generador de de oxígeno así que vamos a construirlo prontamente porque seguramente los niveles de oxígeno empezarán a caer bastante vamos oxígeno el difusor la pregunta es donde ponerlo para que sea eficiente en este caso lo podríamos poner por aquí y abrir un poquito hacia arriba para que se vaya mezclando en este caso vamos a dejar un espacio libre para la el palo de bombero ya correremos la máquina de arriba y también picaremos toda esta línea para que el oxígeno también suba a los pisos superiores en este caso vamos a tener que extender el cable ok y vamos a demoler el otro cable que no lleva a ningún lado para recuperar los recursos sobre todas las cosas vamos a seguir con los catres vamos a correr otro más en el caso podemos ir demoliendo el oeste y vamos a seguir también con la construcción de los pisos en este caso es 1 2 3 4 el próximo paso iría el próximo piso iría por acá 1 2 3 4 el próximo piso iría aquí vamos a cerrarlos como todos aquí vamos a ver dónde estamos evidentemente todavía nos falta 1 2 3 4 cerramos el próximo piso por aquí ya arrancaremos todas esas plantas y tenemos 1 2 3 4 este piso iría aquí que en realidad esto no va a ser piso sino que ya directamente va a ser el encerramiento con los tiles de aislamiento que tendremos que prontamente investigar ok ya está nuestro difusor funcionando perfecto ya han vuelto a dormir vamos a terminar de copiar los demás catres de hecho vamos a poner en demoler todos demoler y demoler listo bueno no pasa nada mis click seguimos para adelante en este caso ya tenemos el florero lo que quería convertir esta zona en una zona de relax nuestra comida ya está en una atmósfera estéril ya que está como sumergida en dióxido de carbono así que no se va a poner mala lo que sí evidentemente todavía no somos sustentables porque faltan bastantes plantas por crecer pero eso de a poquito vamos a lograrlo en este caso tenemos que picar todo esto tenemos que picar todo esto vamos a construir una puerta del otro lado y lo que sí también vamos a empezar a demoler todas estas escaleras que hemos construido en forma provisoria para darle ya la versión final de la base de hecho esto también habría que demolerlo porque el cierre es a esta altura demoler vamos a utilizar esto ya que sabemos que todavía no hay cañerías ni nada por ahí atrás hay que tener mucho cuidado al usar el botón de demoler porque en caso de estar en la pantalla principal sin ningún filtro lo que va a hacer es demoler todas las cosas incluidas las las cañerías o cables de electricidad ok nos avisa que nos falta la extracción de que es el super ordenador vamos a ponerlo de este lado el tema es que evidentemente para utilizarlo vamos a necesitar que alguno de los duplicantes aprenda investigación si en este caso no recuerdo si tenemos alguno en investigación avanzada no ninguno ok Ashkan ya ha ganado su segundo su segundo nivel así que vamos a darle al segundo nivel de transporte va a cambiar la gorrita vamos a ver aquí como interactúa muy bien muy feliz Ashkan vamos a seguirlo un poquitito vamos a poner en la cámara de seguimiento y vamos a ver que hace Ashkan por la base ok están entregando a toda leche todas las cosas como su digamos como buen trabajador y digno de esa gorrita con visera tiene una especie de camionero de la colonia ok aquí tenemos un error ya que el corte de la habitación no es por ahí sino es por acá perfecto esto vamos a dejarlo un poco abierto para que el oxígeno circule libremente también vamos a abrir esto y tenemos que abrir toda una columna más por lo menos porque si no todo este oxígeno que está arriba se va a quedar eh sin mezclarse con el de abajo lo mismo vamos a hacer en esta en estos tiles eh lo próximo que teníamos que hacer es desarmar la gachera y correrla un poquitito más a la derecha para luego en cuanto esté nuestro palo de bombero pasarlo por aquí esto le voy a dejar un solo tile para que puedan saltar en caso de que tengan que venir a buscar algo de este lado como agua o algas aquí podemos recuperar una una semilla más una planta más vamos a hacer una pequeña escalera tres tres dos recuerden siempre que los duplicantes pueden pasar de un lado a otro si por lo menos tienen dos tiles de altura que es lo que ellos miden y que como máximo pueden saltar un tile por eso siempre queda uno si y el próximo ya tiene que tener digamos uno sin y el próximo ya tiene que tener piso en este caso se está haciendo una pila de arena que se va cayendo del de lo que van picando vamos a poner la gachera de microbios aquí vamos a conectarla a la energía pero vamos a conectarla con un cable por aquí y el otro cable este vamos a demolerlo en realidad lo bueno de este juego es que permite que todos los recursos no no utilizados o que uno demuele se se vuelvan a utilizar sin pérdidas entonces realmente siempre tenemos por decir la misma cantidad de recursos o los tenemos utilizados o los tenemos disponibles para utilizar aquí Ascan divirtiéndose como un beduino bueno por otro lado vamos a poner un compost si o si necesario vamos a ponerlo un poquito retirado para empezar a tratar toda esta tierra contaminada porque si no va a empezar a llenar esto de como ven acá ya hay un tile con oxígeno contaminado y que seguramente debe tener algunos si ya tiene algunos gérmenes aunque son pocos vamos a evitar que eso siga o crezca desmesuradamente porque si no pueden llegar a enfermarse nuestros duplicantes vamos a plantar la semilla de brezo y también lo que podemos hacer aquí muebles vamos a ponerle un floririto también y un refrigerador para ir preparando la habitación para que se convierta de un comedor a un gran salón en este caso vamos a tener que tener un un artículo de decoración que tenga más 20 de decoración lo que no recuerdo si el florero llegaba a más 20 de decoración esto podemos verlo rápidamente por aquí preso espinoso más 25 sí evidentemente llega así que a ver veremos si ya es gran salón le da un efecto muchísimo más importante a la moral un boost de más 6 comparado con el comedor que le da a más 3 estamos teniendo un problema bastante grave de energía pero antes de eso de ocuparnos de eso vamos a ver qué nuevos duplicantes nos ofrece nuestro portal gastronomía ciencia y fuerza esto realmente es bastante interesante más allá de que se duerme de vez en cuando porque la habilidad de gastronomía con la habilidad de ciencia siempre requiere que esté dentro de la base entonces son dos habilidades compatibles que va a permitir que esté dentro de la base y que uno de dos esté cocinando o esté investigando en principio es nuestro primer nuestra primera opción leira leira esto de estómago sin fondo es algo que no no está nada bueno por el tema de que va a consumir muchísima más comida más allá de que tiene pies rápidos que esto es muy importante para el traslado por la base y a lugares externos y finalmente marí que tiene aprendizaje lento creatividad construcción y excavación pero no nos sirve porque ahora estábamos buscando alguien que tenga ciencia para poder empezar a investigar con el super ordenador así que vamos a elegirla vamos a ir perdón investigación no vamos a ir a habilidades y catalina va a ser nuestra investigadora vamos a ponerle su gorrito de investigadora y además vamos a setear las prioridades de catalina en investigación al máximo realmente más allá de esto bueno en cuanto lo termine lo que tenemos que hacer sí o sí es investigar las baterías enormes porque nos estamos quedando continuamente sin baterías Nicola necesitamos de tu ayuda sí o sí para que recargues nuestras baterías lo más rápido posible luego de limpiar el baño claro está ¿no? ya veo cuáles son tus prioridades bueno ya están guardando cosas es decir que están empezando a tener tiempo libre eso significa que podemos ampliar esto un poquitito más también con otros contenedores en esta zona y de hecho podemos hacer que piquen todo hasta este lado ok catalina va bastante rápido investigando tenemos un aumento de atributo de ren que bueno tiene machinery pero realmente no es algo que digamos machinery es operar no es algo que por ahora necesitemos con ren pero como todo también sirve vamos a llevar todos los ajustes vamos a demoler esto vamos a ponerle que hagan pan bichero pan bichero forever y lo que tendremos que hacer es agrandar nuestra pequeña granja de leña alimento en este caso vamos a poner un bloque por aquí este sería el tile perfecto vamos a excavar un poquito más por aquí oh 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 aquí tenemos un problema vamos a darle cancelar a toda esta zona porque no queremos y esto tampoco no queremos picar todas las zonas con limos ya que ingresaría los gérmenes a la base así que vamos a realizarlo hasta ahí vamos a comida jardinera vamos a crear algunas más aquí hay poco oxígeno por eso se detienen a jadear por momentos rachas está cocinando muy bien no requiero no recuerdo quién era nuestro cocinero oficial si era ren muy bien ya tiene la prioridad al máximo ok ya tenemos la investigación completada vamos a rápidamente a que a que investiguen la regulación de energía para adquirir las baterías enormes para evitarnos quedarnos sin luz durante la noche vamos a copiar los ajustes de la de la maceta y vamos a pegárselo a todo lo demás para que amplíen un poquitito lo que es la base de plantaciones a ver que tenemos pan bichero 2000 gramos fango raíz perfecto tenemos 33.000 calorías eso con 6 6 por 4 32 nos llega para cuatro ciclos que es bastante bastante comida pero eso es algo que nunca hay que relajarse porque en cualquier momento podemos llegar a tener algún problema de comida en este caso el salón recreativo también ya está van a pasar aquí su tiempo ya sea charlando o admirando nuestra nuestro greso espinoso una gran planta que crece aquí en interiores de hecho nos faltan sillas 1 2 3 4 5 perdón vamos a poner 1 2 3 4 sillas más esperando vamos a poner una más para que sea totalmente simétrico totalmente simétrico de un lado y del otro simétrico en cuanto a las sillas no en cuanto a los espacios ocupados porque aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1 el comedor lo podemos dejar abierto por si tienen que pasar por aquí total no se ven muchos brillabichos de hecho no hay hay uno solo y que evidentemente no puede o tenemos que evitar que se meta en las habitaciones porque si no la luz los va a molestar de noche bueno no no sé evidentemente ya les he comentado en en la entrega anterior que están las rebajas de steam mientras vamos a construir la batería enorme vamos a ponerlo al lado de la otra están el juego está en las rebajas de steam es una oportunidad muy buena para comprarlo y adquirirlo ya que es uno de los mejores juegos de gestión y construcción que ha existido por otro lado les comento que estoy también estrenando nueva serie en el canal que es space station continuo es un juego que ha salido el 24 de junio si no mal recuerdo está en está en un early access todavía bastante bastante elemental evidentemente también hay una promesa de los desarrolladores de de llevar adelante muchas cosas el objetivo es construir una estación espacial y que ésta sea totalmente habitable con un presupuesto acotado y bueno los espero en la otra serie ya que más allá que no es un juego que no está en español evidentemente todo el tema espacial y de desarrollo en este caso de una entre comillas colonia real porque estamos en el espacio digamos o nos sitúa en el espacio en el juego es algo más que interesante por lo menos de aprender o de llevar ok podemos seguir con la construcción de suelos también y vamos a copiar ajustes de esta maceta y para que sigan plantando todo lo demás ya tenemos nuestro nuestra barra de bombero así que vamos a construirla rápidamente hasta aquí para que ok nos quedamos sin materiales se transporten por toda la base en forma eficiente vamos a conseguir un poquito más de cobre para para terminar de construir la barra tampoco hay tantas bolsas de cobre acá tenemos un poquito más aquí tenemos dos más y aquí ok de hecho bueno acá tenemos una zona con cobre no es demasiado y es el único cobre que vamos a encontrar en el mapa porque el único bioma que tiene cobre es este bioma original que ahora lo vemos en verde oxígeno como vamos perfecto ok aquí ya aquí ya hay algunas algunos tiles con oxígeno contaminado tendremos que seguramente digamos lo está generando todo esto vamos a tener que poner algún tipo de desodorizante para filtrar ese oxígeno que puede llegar a enfermar a nuestros duplicantes si crece mucho en cantidad ok ya tenemos todo esto lo que me gustaría voy a ir ahora es por la modulación de la temperatura más allá de que sean tres escalones de investigación pero lo que tenemos que sacar rápidamente es el bloque aislante para poder aislar toda nuestra base del calor porque si vemos la lo que es la visión termal todo el calor que está alrededor digamos en partes rojas amarillas y demás va a ir comiendo lentamente esta temperatura agradable que se visualiza en verde y vamos a terminar con una base totalmente entre comillas con una temperatura alta y no muy no muy cómoda para los duplicantes la idea siempre es mantener este verde en todo el juego pero vemos más allá de la contaminación termal esterma también hay cosas que tenemos funcionando por ejemplo nuestro difusor de oxígeno o las baterías o las mismas mesas de trabajo de investigación que generan calor continuamente y también el compost que genera calor al descomponer digamos al reconvertir la tierra contaminada en tierra fértil para su uso nuevamente ok falta que termine toda esta barra vamos a abrir aquí que tenemos un poquito de oxilita disponible y un poquito también de de algas para utilizar y cobre y esto ya la pueden venir a a buscar estabilita la no estabilita la autorreconexión ok vamos a habilitarla que más tenemos de plantas ok no pero estas están todos en el en los biomas de cloro y de hidrógeno que no queremos que se metan a la base sobre todo el cloro porque luego digamos el cloro es un elemento irrespirable y realmente no sirve que esté ocupando espacio ya que lo más importante es que evidentemente la base esté llena de oxígeno evidentemente con seis duplicantes ya con este difusor no es suficiente sino que tendríamos que montar uno más así que así que podemos llegar a hacerlo en esta zona abriendo un poquitito ya que como ven se termina concentrando y su mezcla con el resto de la base va más lento podríamos ponerlo aquí de hecho vamos a elegirlo vamos a copiarlo y listo vamos a picarle los tres tiles por arriba vamos a picarle este también y este para que haya un poquito de espacio y no se y no sature rápidamente y deje de funcionar vamos a cablearlo y un bloque debajo tenemos nuevo duplicante vamos a ver qué nos trae ok gastrofobia y poco constructivo poco constructivo directamente lo eliminamos y en este caso el inside es pacifista no puede luchar es fío peligroso que esto lo hace más propenso a las enfermedades pero por otro lado tiene crianza medicina y atletismo qué buena pregunta por otro lado hielo 4000 kilos que realmente no nos sirve mucho y un poco de valle erizada que son 4800 calorías que podríamos cocinar y convertir en algunas calorías más pero digamos en realidad médicos tenemos uno solo sería bueno tener otro ella tiene crianza que nos va a servir para domesticar bichos así que vamos a elegirla al inside y vamos a llegar al séptimo duplicante tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 camas así que estamos bien tenemos suficientes mesas también para que coman tema comida 34.000 disponibles para ahora vamos bastante bien ok ya tenemos uno que subió de nivel vamos a las habilidades inside que va a ser nuestra médica por lo menos por ahora vamos a dejarla demon también ha subido de nivel al segundo nivel de de manipulación o de operación vamos a subirle y darle un novito nuevo gorro a nicola y también a hassan y a ren que ya con este nivel van a poder empezar a excavar a bisalita y vamos a poder empezar a explorar un poquito más todo el mapa vamos a quedarnos aquí mientras todos se cambian sus gorritos ahí vino nicola y se ha puesto súper contento aquí lo tenemos a ren es como un desfile esto le inside que también se ponen su gorrito con la curita muy muy mono y hassan con también con su nuevo gorro de minero debón ahí tenemos el súper operador perfecto ok hacia dónde podemos ir por aquí y el tema es que esta zona evidentemente también por aquí vamos a estar llena de o tenemos una barrera sanitaria por decirlo de una manera ya que no queremos entrar a zonas con con limo y por otro lado también tenemos que concentrarnos en cuanto catalina catalina termine de investigar en la construcción de toda la barrera de externa para que no penetre el calor con los ladrillos termales o antitérmicos vamos a dejarlos un poquito que vayan guardando todas todas las cosas que están tiradas en la base porque evidentemente hay tirado y mucho digamos muchos escombros por todos lados porque no hemos casi levantado escombros eso siempre es baja la moral y por ahora no no hay problema porque tenemos bastantes boost a la moral como puede ser los barracones que le da más uno los los baños que le da más uno y lo más importante el gran salón que le da más seis es decir tenemos seis siete ocho solo de las cosas que hacen diariamente todos los duplicantes es decir comer dormir e ir al baño ok estamos perfecto con el tema del oxígeno ya que con el segundo difusor tenemos capacidad para 10 duplicantes en total en realidad serían 11 perdón 10 porque emite 500 cada duplicante recuerden que consume 100 así que tenemos espacio para expandir un poquito más evidentemente esto en algún momento se saturará y dejarán de funcionar de hecho están llegando ahí a la presión máxima continuamente llegan a la presión máxima se saturan dejan de funcionar y luego vuelven a funcionar ahí de hecho lo está haciendo como una especie de loop inacabable bueno espero que les esté gustando la serie no dejen de suscribirse si quieren me pueden buscar en steam como en expertos los espero la próxima hasta luego hasta luego y y sí